Bueno, dime tú cuándo lo tienes. Con esta cara. Que sepas que eso lo voy a dejar. Sí, ¿no? ¡Hombre! Como que no me conoces. Pero perdón, si tienes muy buena cara... Sí, a estas horas sobre todo. Os la presentaré, pero yo sé que ya no hace falta. Bueno, vamos a dar los buenos días, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Me han hecho levantarme, esto hay que contarles, a las 8 de la mañana. Yo pensaba que los pros salíes a entrenar a las 11, 12 y media. Y dicen, no, no, mañana a las 9 y media. Digo, ¿cómo? ¿Te quejas de haberte levantado a las 8? A mí mi compi me ha levantado a las 7 y media. ¿Por qué? ¿Algo la habrás hecho? No, es madrugadora. ¡Joder, macho! ¿Con quién estás tú en la habitación? Con la más joven del equipo. Ah, vale, vale. Pues mira, pues a la que nos vamos a meter una encerrona. Ella viene en el grupo, los globerillos. En el grupo, en el grupo, ¿eh? ¿Cómo que globerillos? Ya verás. No, no. Cuando te apretemos las turcas. Escucha, mi objetivo es hacer el primer repecho con vosotras. Va, todo. Vas a hacer todo el recorrido. Espérate. No te cae en ningún lado. Espérate, espérate. Oye, ¿qué tal con el mayor de campeona? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo estás llevando? Te tenía mucha gana de preguntarte, tía. ¿Cómo estás llevando? Porque yo he visto, igual me equivoco, pero con lo menos es la percepción que a mí me ha llegado. Hay una apuesta muy clara en el equipo por que seas un poco la imagen del equipo femenino. Igual me lo estoy inventando. Pero, joder, se te han mostrado mogollón. En la presentación te pusieron también con Valverde, que también es campeón de España. ¿Cómo lo estás llevando eso? ¿Te da igual? Y tú, lo que te manden y ya está. Bueno, pues al final, yo al principio lo llevaba normal, ¿no? Me empecé a agobiar igual un poquito cuando ya me andaban llamando para más entrevistas, más fotos, más vídeos. Eso cuesta un poquito, ¿no? Pero al final, bueno, te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Es lo que toca. Claro. Todos los problemas eran esos, ¿no? Sí. Oye, ¿este principio de temporada cómo te lo estás planteando tú? Pues quería empezar fuerte, quería empezar bien, pero bueno, noto que me falta un poco de chispa. También solo llevamos una carrera, ¿no? Todavía queda todo. Sí, porque empezaron la semana pasada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que los chicos hacen cuatro días y vosotros hacéis como el año pasado, el domingo. Sí, la última etapa. Vale. ¿Y algún objetivo así de primeras en estos meses o...? Venga. Nada, pues dejarme ver. Nada, no se chiva. No tiene que le saque aquí nada. No, tengo ganas de hacer bien las carreras por etapas. Ahora, pues tenemos un par de vueltas, Ivana Valenciana, Castellón y más adelante, pues en Bélgica, ¿no? También hay alguna clásica y bueno, hacerlo bien. ¿Te vas a ir a probar a las clásicas? Claro, hombre, alguna me va a tocar, eso fijo. Yo le llevo tres años diciendo que a ver si ganan alguna clase, que tengo unas ganas de que ganéis una clásica. Claro, como si fuera fácil, ¿no? Es lo más difícil que pueda haber. ¿Hay alguna en la que tú digas, en esta igual? ¿Puedo rascar algo? Que va, que va. No sé. Hacerlo bien, pues sí, se puede hacer. Sobre todo igual en las que tienen un poquito de desnivel, pero... Porque clásicas hacéis, si no me equivoco yo, todas, excepto la Paris Rube, que no hay de chicas. No, Paris Rube no hay de chicas. Me haces un guiño en la cámara, ¿verdad? No tengo ni otra cosa que hacer. Ya, no sé si voy a estar con yo como para hacer guiño. Como para hacer guiño, ¿no? 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 Y luego, a partir de pasadas las clásicas, ¿algún objetivo en especial o...? Eh, pues estaré en Turingen, una vuelta en Alemania, donde pues el año pasado hice tercera en la general. Venga, a por la segunda o primero. Bueno, está complicado. Y nada, después quedan campeonatos y el calendario de la segunda mitad de la temporada todavía está por definir. Bueno. O sea, que tú no sabes si vas a ir a la CURS o a alguna cosa de esas, ¿no? No, no. Cosas de ya de principios de verano hacia adelante todavía no sabemos nada. Vale, pero a ti te gustaría, porque te lo veo yo en los ojos, ir a por el Campeonato de España contra el Lago. Hombre, eso siempre. ¡Hombre! ¡Hombre! Sí, es un objetivo muy bonito, ¿no? Y yo creo que es asequible. Así que, siempre, todos los años he estado ahí intentando luchar por el Campeonato. Porque ya este año pasado el Campeonato de España derruta. Sí. Y quedaste segunda en el de Contra del Ojo. Sí. Y hace un par de años gane el de Crono. Por eso, ¿no? Una vez que lo ganas, sabes que puedes volver a conseguirlo. Entonces, pues ahí... Eso va a caer. Yo creo que tarde o temprano va a caer. A ver, a ver. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Oye, a ti te sentará fatal esto de venirte de Vitoria aquí a entrenar a Altea con el Sol. ¡Buah, es súper mal! ¡Fatal, horrible! Llevo el Sol, lo llevo muy mal. Dejas la ropa de invierno allí y dices, qué fatalidad con lo que me gusta a mí la ropa de invierno, ¿verdad? Y entrenar con lluvia y esas cosas. Buah, la verdad es que he estado muy poco en casa este invierno, ¿no? Es que habéis hecho un montón de concentraciones de estas, ¿no? Sí. Y aparte, por mi cuenta también me he venido aquí al buen tiempo. Es que en casa el invierno es muy duro, ¿eh? Pues no, es verdad, es verdad. Y cuando hay que entrenar mucho, muchas horas, el simple hecho de coger un catarro ya te puede suponer un problema para una semana o dos semanas, ¿no? No me acuerdo quién me dijo, es que no sé si fue el año pasado, Sheila me dijo. Si es que en estos meses lo que estamos más pendientes es de no resfriarnos que de a lo mejor entrenar más o menos da un poco lo mismo, ¿no? Pero, pero, joder, ya son resfriadas que te parten dos la preparación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que lo complica todo mucho. Además este invierno tampoco ha sido en Vitoria. Yo recuerdo inviernos en Vitoria más chungos. Este tampoco ha sido de los más chungos. Bueno. Ha habido todo. Hemos tenido que lleve la cuenta cinco días seguidos que la niebla no levantaba. Entonces, sí, tú mirabas la predicción y ponía sol cinco grados. Sí, pero luego levantaba de la niebla. Pero eso era por encima de las nubes. Abajo estábamos a menos siete y todo congelado. Pero yo recuerdo, yo recuerdo inviernos más chungos en Vitoria. Me acuerdo el invierno que salimos que me dijiste, o sea, llevo diez días sin salir. La nieve. La nieve sin salir, con la nieve y la niña. La lluvia. Pero bueno, no. Guay, guay, guay. Está bien, está bien. ¿Qué te iba a decir? Que te dije ayer cuando te mía la foto del Monster que me tienes que decir cuándo atacamos. Porque esa es la única bala que tengo. No tengo más. Dime cuándo vamos a atacar, tío. Dime la estrategia. Hacerme atrás del hotel. Eso es fácil. Pero además es para abajo. Cuando estemos volviendo. Ahí no te pillan. Por cierto, hablando del hotel, que desapareció el resto. Es una leche en Carlecrete este. Está muy bien. Está muy bien. Además han hecho una apuesta. Ya lo veis que es en la Costa Blanca, pero han hecho una apuesta por el ciclismo. Brutal. ¿Has visto los box de abajo? No, no he llegado a ir. Es brutal. Yo no lo vi en la Costa Blanca, pero nos bajó ayer la directora de la hotel a enseñaroslo. Y abajo hay unos boxes que tienen zonas de mecánicos y algunos detrás, para equipos, una sala de reuniones. Donde pueden hacer ahí reuniones. O sea, me dejó flipado. Pero bueno, que vamos a ver cómo se nos da la salida. 93 kilómetros. Yo he visto una cosa. Porque he visto que vamos hacia un sitio y allí luego se hace un bucle y subimos un puerto y bajamos. Sí. Vale, pues yo he visto que justo abajo del puerto hay un pueblo. Y si hay un pueblo, hay un bar. Y si hay un bar, yo me puedo quedar en el bar y vosotras subís y bajáis y ya, si eso, me vuelvo con vosotras. Ya tienes la parada planeada, ¿eh? Que si quieres quedarte en el bar, yo encantado, te invito, ¿eh? Muchas gracias. Pero nos va a tocar apretar un poco en el puerto. Nos ha jodido. No, mi idea es hacerlo con vosotras. Lo que sospecho es que nos vamos a cortar tarde o temprano. Como hagáis un poquito así. No, tranquilo. Al final lo iba a ser por el llano. Rodar todas juntas y en cuanto lleguemos a los puestos, libre. Sí, todas juntas. Y luego ya en los puertos, libre, ¿no? Cada una al final tiene sus trabajos específicos, sus series. Entonces eso ya en los puertos, pues bueno, una vez que... ¿Pero esperáis arriba o por fin? Depende. Depende. Hay veces que no hace falta ni que subas hasta arriba. Si ya todas empiezan a bajar, te bajas con ellas. Pero eso yo creo que ha sido siempre en el mundo, pero siempre ha sido igual. En el llano todos juntos, en las subidas, cada uno lo que le toque o lo que quiera, y luego se espera y todos juntos para abajo. Yo creo que siempre ha sido un poco así. Si quieres salir en grupo y respetar los entrenamientos que tienen todos, es la forma más fácil de hacerlo. Esto, como lo estoy grabando, pero todavía no, evidentemente no se va a subir hasta el lunes, no sé cuándo lo subiré, te avisaré. Resulta que la chica que ha venido, Andrea, es súper fan de Lourdes. Y le dije ayer, algún detallito hay que tener con esta chica, porque está aquí, que... Y dijo, ¡ah, algo haremos, algo haremos, algo haremos! Así que aunque sea una galleta, eso no. Algo haremos, no te preocupes. Yo sé que siempre lo digo, pero aquí tiene una sonrisa bonita la tía. Es que es verdad, tío. Soy de risa fácil. Es que es verdad. Hay que decirlo. Sí, yo que no paro de decir chorradas, pues ya ves tú. Bueno, chicos, que... Bueno, muchas gracias por estos diez minutitos así de atraco antes de salir a entrenar, porque luego ni tú vas a estar para hablar, ni yo para grabar. Así que... No te creas que es verdad. Así que lo he dicho, muchas gracias. Vale, gracias, tío. Y vamos a sacar aquí a Albert, joder, ya que está ahí el tío haciéndome recursos y todo, gracias a ti también, campeón. A ti. A ti, chicos. Bueno. Chao. A vos.